Desde aquí de Nueva York un saludo quiero dar A toditos mis hermanos de Colombia y Panamá Y a todos los bailadores para que puedan gozar Con este ritmo candente yo te invito a Guarachá Donde se encuentra mi gente y están en todo lugar Donde se encuentra mi gente y están en todo lugar Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente En Panamá, Colombia y Venezuela quiero saludar mi gente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente A Perú no lo dejo atrás y a Costa Rica tengo en mi mente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente Me inspiro con mucho orgullo al cantarle a mi terruño Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente C freigo mi son caliente Óiganlo bien mi gente traigo mi son caliente Música Música Oigan lo bien viente, tengo mi son caliente, óyeme bien bailador, traigo mi son caliente, tiras tu pasito para aquí y para allá decente, traigo mi son caliente, ay si tu sabes que tu beba es muy exigente, traigo mi son caliente, la pisante dos tocan con nuevo ambiente, traigo mi son caliente, mi son, mi son que esta decente, traigo mi son caliente, baile, 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 mi son caliente, traigo mi son caliente, son, 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 traigo mi son caliente, veigan Cuba y Puerto Rico son, pero esto es diferente, son, 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 traigo mi son caliente, señores, son boricano, que se lo canto a todos mis hermanos, son, 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 traigo mi son caliente, de Nueva York con amor, les canto a todos mis hermanos, les canto a todos mis hermanos, les canto a todos mis hermanos, son, 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 traigo mi son caliente, oigan lo bien vidente, son caliente.